Líderes sindicales contribuyeron a la quiebra financiera del Instituto de Pensiones del Estado, pues ocultaron los malos manejos de recurso, aunque se atentaba contra los jubilados. Rocío Rodríguez, representante de jubilados de la Facultad de Odontología y vicepresidenta de la Asociación de Profesionistas y Jubilados de la Universidad Veracruzana, dijo que más de 27 mil personas dependen de las pensiones del IPE, por lo que condenó que representantes como Enrique Levet Gorospe encubrieran al gobierno y ahora respalden la enajenación de bienes para cubrir pasivos. Líderes que no nos representan a nuestras necesidades, líderes como el de la Universidad Veracruzana, el ingeniero Levet Gorospe, que cuando nosotros lo llamábamos a que nos diera información de cómo estaba la situación, nos decían muy bien, muy bien, nos hacían las cuentas alegres y nosotros creíamos en él. Desgraciadamente ahorita dice que están quebrados. Acusó que tan solo este año se llevaron 1.300 millones de pesos de la Reserva Técnica y en total más de 7.500 millones de pesos. Desde el día 30 deberían de habernos pagado y es la fecha que no pagan. Como ustedes sabrán, ya hay en otros lados paros para tratar de que nos paguen nuestra pensión. Tenemos, la mayoría somos de la tercera edad, no es decir todos, ¿no? Que dependemos de eso, que trabajamos 30, 40 años en una universidad en donde de nuestro sueldo nos quitaban un porcentaje para nuestra jubilación. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están las propiedades que se compraron con ese dinero? Tan solo de la Universidad Veracruzana son cerca de 1.100 afectados con la situación. Con imágenes de Bogarreyes para DEI Noticias, Laura Morales.